Yo que pensé que lo nuestro era para siempre Pero ahora veo que no vales nada Mala Ninguna perra vale la pena Comparada contigo mi nena Ando pagando mi condena Y si no hueles me corto las venas Siento que mi corazón se quema Y no te saco de mi tatema Te pienso toda la sema No soy Nelly pero es mi dilema Eslabones somos cadena Hasta que nos volvamos la arena Eres la reina de la colmena Te ando buscando y nadie me frena Soy capaz de matar si lo ordenas Porque nadie como tú está así de buena ¿Para qué me robo la escena? Si sin ti mi vida no es plena Ahora te das cuenta ¿Quién soy yo? Te doy todas ellas Soy la mejor Todo lo que quieres Aquí lo tengo Todo lo que quieres Aquí lo tengo Vienes a pedirme De mi amor Pero contigo aprendí mi lección Pides que me acuerde Aquí lo tengo Pides que me acuerde Aquí lo tengo Prefiero ser la mala del cuento Que ser la pendeja Que se pierden sentimientos Y sé muy bien Que ahora quieres regresar Pero ya no Ya no pierdo tiempo Sé que me extrañas De eso no tengo duda Te diste cuenta Que como yo ninguna Y ahora te toca pagar Contigo no vuelvo jamás Sé que me extrañas De eso no tengo duda Te diste cuenta Te diste cuenta Que como yo ninguna Ahora te toca pagar Contigo jamás No tengas miedo Sé que soy malo Pero a ti te quiero Sé que eres un lucero Perdóname, voy ciego Mi alma te la entrego Igual que todo mi dinero Mami, ya no soy malandro Ahora estoy rapero Por ti me pego el tiro Por ti estoy que me muero Por ti subo hasta el cielo Bajo y entro al infierno Vuelve chiquita Porque ya es de mi Su eterno Sin ti me estoy muriendo Ya sé que fui un pendejo Ahora te das cuenta Quién soy yo Que de todas ellas Soy la mejor Todo lo que quieres Aquí lo tengo Todo lo que quieres Aquí lo tengo Vienes a pedirme De mi amor Pero contigo aprendí mi lección Pides que me acuerde I can't remember Pides que me acuerde I can't remember Yo que pensé Que lo nuestro era Para siempre Pero ahora veo Que no vales nada Pero ahora veo Que no vales nada Solo ka lo lograr Que me acuerda Gracias.